Cuando mi deseo me lleva a confrontar las normas sociales, ¿lo vivo o lo reprimo? ¿Lo vivo o lo reprimo? ¿Ser o no ser? ¿Qué es mejor para el espíritu? ¿Soportar los largos y flechazos de la insultante fortuna? ¿O alzarse en armas contra un mar de calamidades? ¿Enfrentándose para ellas? Acabarnos. Procurando que el mundo la comprenda, hay mal hermana atrás, regresas de gatear, y a sus pasos cual todas las mañar, la guerra es inhumana, la guerra es sin cesar. ¿Cuándo nacemos la morimos? ¿Cuándo nacemos? La morimos. No, hay un montón en el medio que tengo que hacer. ¡Gracias! Besos brujos, besos brujos, que son una cadena de desdicha y de dolor. ¿Qué es un mártir? Es que no me va bien con la estampa, eso es un mártir. No, 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 no es que no me ha nacido para eso, para los demás es libre. Que parezco mariposa, me como la punteaguda, mi figura no me ayuda, y mi boca es un buzón. Póneme tu cartita Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan Los hombres de mí hablando están Y te cancillas la línea perdida Se fijan si voy, si vengo O si fui Ay, 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 ay Se dicen muchas cosas más